Te pasaste de hermosa, también de buena ola, no te pongo ni un peor Tienes unos hojasos que me llevan al cielo cada vez que los veo Eres un poema que va caminando, no sé cuántas veces por ti he suspirado Que me guiesa, te manejas de los pies, la cabeza y lo que más me gusta Lo tienes por dentro, yo vio que por fuera Que me guiesa, mi respeto, felicítame a mis sueños Te doy resumido, que suertudo soy, porque te vi primero Me guiesa más hermosa que en cualquier mis universo Que me guiesa, te manejas de los pies, la cabeza y lo que más me gusta Lo tienes por dentro, yo vio que por fuera Que me guiesa, mi respeto, felicítame a mis sueños Que me guiesa, mi respeto, felicítame a mis sueños Que me guiesa, mi respeto, felicítame a mis sueños Que me guiesa, mi respeto, felicítame a mis sueños Que me guiesa, mi respeto, felicítame a mis sueños ¡Gracias!